La empresa propietaria del buque, Antares, que dañó el arrecife Lobos Tuxpan de Veracruz en agosto del 2017, pagó una multa superior a 3 millones de pesos. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, emitió la resolución sancionatoria a la empresa cuyo buque encalló el 14 de agosto de 2017 dentro de la zona de arrecifes del Área Natural Protegida, ANP, Sistema Arrecifal Lobos Tuxpan, en el estado de Veracruz. El encallamiento afectó una superficie de coral de 2,476 metros cuadrados. La multa asciende a 3.774.500 pesos, el monto máximo sancionatorio contemplado en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, LGEPA, para una infracción de este tipo. Profepa inicia procedimiento administrativo por encallamiento en arrecife Alacranes, en Yucatán. También se obligó a la empresa propietaria del buque, Antares, a restaurar el daño ocasionado y, para garantizar su cumplimiento, se exigió una garantía por 105.320.595 pesos. Profepa informa que en todo momento la empresa asumió la responsabilidad del daño ocasionado durante el percance y presentó el programa de restauración que inicia durante este mes de julio. Se ejecutará en el hábitat que conforma 164 colonias de especies coralinas dentro del área afectada de 2,476 metros cuadrados en el ANP Área de Protección de Flora y Fauna Sistema Arrecifal Lobos Tuxpan. A la fecha, la empresa propietaria del buque, Antares, ha acreditado el pago total de la multa impuesta, así como la exhibición de la garantía solicitada. Profepa Tras el encallamiento, Profepa hizo una evaluación en el arrecife y registró daño para 9 especies de corales, dos de ellas incluidas en la NOM 059 Semarnat 2010 bajo la categoría de Protección Especial. Causa buque, Antares, severo daño en el sistema arrecifal Lobos Tuxpan. Profepa Causa buque, Antares, severo daño en el sistema arrecifal Lobos Tuxpan. Profepa Entre los corales afectados predominan Acropora palmata, Pseudodiploria estrigosa, Pseudodiploria clivosa y Plexaura homomaya. Causa buque, Antares, severo daño en el sistema arrecifal Lobos Tuxpan. Profepa Causa buque, Antares, severo daño en el sistema arrecifal Lobos Tuxpan. Profepa La Profepa determinó el aseguramiento precautorio de la embarcación, Antares tras el encallamiento. Causa buque, Antares, severo daño en el sistema arrecifal Lobos Tuxpan. Profepa Causa buque, Antares, severo daño en el sistema arrecifal Lobos Tuxpan. Profepa Con información de Profepam LV.